Él había estudiado pintura, había estado estudiando arquitectura, pero ninguno de sus maestros nunca, y acá viene la visión del maestro, ¿no? El deber es sacar lo que tiene el maestro de estar sirviéndole a su alumno, ¿eh? Es decir, ese sacerdocio es cuando uno ve el talento que el maestro sea el primero en avisar y el primero en proteger al talento que ve para guiarlo. Y uno de sus maestros le había dicho nunca que él podía ser artista, que él podía ser discurso. Bueno, lo que no pasó, que un día a lo mejor lo echó en la casa. Lo echó, le se ponió en la presión, a los dos días salió a la presión para ver si había muerto. Entra, le dice, ¿cómo estás? Y él había hecho, con un poquito de ejercicio que tenía, había copiado un rodel, chiquitito. Entonces le hablaba y le decía, ¿y eso quién lo hizo? Yo, no. Sí, bueno, comprobó que él estaba muerto, se fue, y al otro día le encontró con 10 kilos de arsilla. Y le dijo, bueno, te digo, arrepentí esto. Eso es. Esto es una propuesta que trae el Senado de la Provincia de Buenos Aires, una iniciativa del vicegobernador Daniel Salvador, que lleva adelante quien es el gestor cultural, Germán López. Entonces, trae a Carlos Benavides, en este caso, que es el primer escultor nacional, un escultor realista, un escultor monumentalista, que está representando personajes de la contemporaneidad. Es decir, a él le ha tocado representar a hombres de la cultura, músicos, deportistas, como por ejemplo los que están en el Paseo de la Gloria, en la Capital Federal, en Costanera Sur. Bueno, son de autoridad de Benavides, y él es el autor del general Perón, que inauguró el presidente de la República frente a la aduana el año pasado. Esta es una muestra llamada, bueno, La Voz de la Tierra. Hay algunas esculturas, mencionaba usted que hay en otros lugares. Bueno, ¿cómo comenzó un poco Carlos con esto, no? ¿Y cuánto tiempo le llevó a armar? Vemos a Mercedes Sosa, que es una escultura maravillosa, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo? Bueno, Benavides, para cada una de las obras lleva tiempo diferente. Se puede decir que el proceso creativo desde la investigación hasta el proceso de fundición lleva dos años. Es decir, en el caso de cualquier obra de estas, por ejemplo, el Padre Mario, que es el que está en el sepulcro del Padre Mario, este es el original, el yeso original del cual se sacaron los moldes para hacer la pieza que está en el sepulcro, lleva una investigación previa y llevó dos años, junto también con este monumento a Mercedes Sosa, que no es tanto el tiempo del proceso industrial, en realidad el proceso industrial es breve, son tres meses, cuatro meses de proceso industrial, pero el proceso anterior, que es todo el proceso creativo, la consolidación del boceto, el estar definiendo qué posición o qué Mercedes o qué Padre Mario, en definitiva, va a quedar interpretado, ese es un proceso que demora muchísimo tiempo. A través de las esculturas de sus obras, ¿se puede saber quién es Carlos Benavides? Sí, claro que sí. Benavides es un trabajador del arte, no es un genio. Benavides es un escultor que le da a su obra movimiento. Movimiento, hay trabajo y también una cosa que lo distingue del resto de los escultores, que es que ha puesto en las calles de la República Argentina grandes monumentos, cosa que no se hacía en los últimos 50 años. Esa es una distinción de Benavides. Él como trabajador, a cada concurso que se ha presentado lo ha ganado. Es decir, él ha trabajado para ganar concursos. Todas las obras que él ha hecho es producto de haber ganado concursos públicos y no de contratación directa en ningún caso, como ha sucedido con otros artistas en otros momentos.